No sé si este acto sea una hasta luego Pero por todas esas cosas tan hermosas que viví junto a ti Te esperaré y aquí estaré para cuando decidas volver Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy llorando Porque tú te vas Muy pronto partirás De un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Viviré con tu recuerdo Soñaré con tu regreso Y en cada día de mi vida Pensaré en la persona Pensamos ya En mi ser de mi vida Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Esas va tú Soñaré